www.zulia.com En el segmento anterior quedamos con Leonardo en el tema de la seguridad. A ver, estos últimos planteamientos que ustedes quieren, como fijar posición en cuanto al tema de la seguridad con respecto al gobierno nacional y las acciones que han tomado y las que deberían tomar y no han tomado y han hecho caso omiso por mucho tiempo. Sí, fíjate. Para que la gente entienda gráficamente lo que significa 4.032 homicidios en nuestro estado. Esa es la misma cantidad que alberga o que puede el Belisario Aponte, sede de los Gaiteros del Zulia, se llena con 4.032 personas. Si sigue este promedio de 112 homicidios, y repito para que la gente entienda la capacidad o la cantidad de personas que están muriendo en nuestro estado. El Palacio de los Eventos se llena con 5.000 personas. Bueno, el gobernador Arias Cárdenas va a tener un saldo. Si 112 muertos siguen cayendo mensualmente en nuestro estado, estamos hablando de 5.300 personas al finalizar su mandato. Ahora, lo que no se ha hecho es convocar a todos los sectores de la vida nacional, política, social, económica, a abordar el tema de la seguridad. Lo que no se ha hecho es aplicar la ley de desarme. Lo que no se ha hecho es instar a todos los consejos municipales en un plan nacional para hacer instrumentos legislativos municipales en función de la seguridad. Lo que no se ha hecho es desarmar a los colectivos en materia de seguridad. Lo que no se ha hecho es equipar las policías de nuestro país en función del gran flagelo que vive Venezuela. Van más de 360.000 muertos en 17 años de gobierno. En 1999 ocurrían 4.500 homicidios anuales. 4.500 homicidios en 1999. Y esos datos los tiene el gobierno. Ahorita ocurren más de 24.000 homicidios anuales. Nosotros instamos nuevamente al Ejecutivo Regional a que convoque a los concejales, a los diputados para sentarnos en una mesa. Porque quizás un concejal o un diputado pudiera tener una idea que sirva para aportar algo al gran problema de seguridad que vive en nuestro estado. Le decimos al gobernador que usted es el responsable de los 4.032 homicidios que han ocurrido en nuestro estado. Porque él en vez de ser el gobernador de la seguridad distante a eso, se ha convertido en el gobernador de la impunidad. Porque los delitos quedan impunes. Lo ha dicho la fiscal. El 95% de los homicidios quedan impunes porque ahí, valga la redundancia, un 95% de impunidad en nuestro país. Hacia allá deben ir los diputados de la Asamblea Nacional a estructurar el sistema de justicia, a depurar el sistema de justicia, a equilibrar los jueces que imparten justicia en el Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que, y digo, hablo de esto bien rápido porque hay 12 jueces que algunos de ellos fueron candidatos a la Asamblea Nacional por el PSU y ahora están impartiendo justicia y que de manera equilibrada en el Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros queremos que eso que decían los grandes teóricos, el check and balance, el Rousseau, cuando habló de separación de poderes, en realidad exista en Venezuela. Y hacia allá tienen que ir los esfuerzos de la unidad a poder equilibrar todo el estado en función del interés colectivo de nuestra gente. Bueno, y valga decir que realmente este gobierno, el gobierno de Arias Cárdenas, en vez de terminar de solucionar muchas cosas, realmente se ha incrementado, en este caso la inseguridad, se ha incrementado lo que es el ámbito económico y realmente creen que por hacer una cosa y dejar de hacer 10 cosas, ya esa cosa va a valer todo. Entonces hay que poner un orden, hay que seguir lo que realmente se necesita y lo que necesita el pueblo, no lo que quiere un partido político, no lo que quiere una persona que le diga que sí para todo. Entonces, bueno, vamos a tratar de concientizar un poco eso porque no está afectado usted solamente, está afectando un pueblo, porque usted es la representación de un pueblo completo. Entonces, para ya terminar, para ya cerrar la entrevista, cuéntame un poco el pronóstico que tiene para este 2016 en cuanto a los proyectos y las propuestas que están manejando actualmente. Sí, fíjate, lamentablemente, como lo dicen todos los economistas en este 2016, la crisis se va a seguir profundizando, más con estas propuestas del Ejecutivo, que no quiere rectificar en materia económica, no quiere convocar a nivel nacional mesas de trabajo en función de la economía. Nosotros, ojalá que se pudiera recuperar Venezuela en el corto plazo, pero dicen los economistas que es prácticamente imposible, después de 17 años desacertando en materia económica, para la recuperación va a llevar un poco más. Nosotros creemos que el gobierno nacional tiene que garantizar incluso las misiones sociales, muchas de ellas aprobadas por el Ejecutivo, porque la gente está pasando hambre en los sectores populares, la gente tiene que hacer un periplo para conseguir una medicina, de ir de farmacia en farmacia, un periplo y un viaje muchas veces. He conocido gente que ha ido a buscar alimentos y medicinas hasta en otros estados. Es decir, hay una crisis, una grave crisis alimentaria generada por el gobierno nacional intrínsecamente e implícitamente por aplicar un modelo fracasado. Entonces nosotros le decimos a la ciudadanía que tome sus previsiones, sin alertar además, o sea, insto a que tomen sus previsiones de que utilicen los subsidios del gobierno que todavía existen, que compren los alimentos que puedan, como lo dice Luis Vicente León, los venezolanos ahorita tenemos que usar los subsidios, comprar los alimentos que vienen regulados, que el gobierno todavía puede garantizar, o no sé si en los meses venideros vendrán algunas medidas económicas, ya que el barril ha venido bajando de 80 dólares a 24 dólares y el gobierno nacional o el presidente Maduro no hizo un gran fondo nacional como lo hizo por ejemplo Noruega, que para las vacas gordas utilizó la renta petrolera, creó un fondo y cuando llegaron las vacas flacas, como está ocurriendo en Venezuela, utilizaron el gran fondo nacional para seguir garantizando los derechos sociales de la población. Pero ¿qué pasa? Que ahí tienen propuestas, tienen planes, planes en función al pueblo, más no planes en función a los que estás conmigo, vas a disfrutar de ese plan. Entonces bueno, ya con esto vamos a cerrar la entrevista. Muchas gracias por habernos acompañado. En el próximo segmento los vamos a seguir informando acerca de todos los acontecimientos en el municipio, de los municipios que conforman el Estado de Zulia y las secciones que venimos preparando para ustedes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal!